¿Buscas tu primer empleo? Si tienes entre 18 y 28 años, eres recién egresado de bachillerato, de una carrera técnica, tecnológica o universitaria y no tienes experiencia laboral, en la Agencia de Empleo CAFAM te asesoramos sobre lo que debes hacer para conseguir tu primer empleo. Programa 40.000 primeros empleos, llama ya al 358-1700, opción 1, Agencia de Empleo CAFAM, tu aliado confiable en la búsqueda de empleo, vigilado supersubsidio. Recordemos que Millonarios y Once Caldas empataron a un gol en partido adelantado por esta fecha. El próximo 11 de septiembre, Santa Fe se enfrentará a Patriotas, que marcha en la decimoprimera posición con los mismos 13 puntos del equipo capitalino. Para tu servicio, reconocelos fácilmente encontrando en la parte superior la marca compartida CAFAM Servibanca. Conoce nuestra red en www.cafam.com.co Mira, yo me siento más cómodo en la moto que a pie. Yo tengo, tal cual, tengo reventados los ligamentos de las rodillas, entonces no puedo correr. Me duele la espalda cuando estoy derecho y el cuello, y cuando estoy sobre la moto no me duele nada. Entonces, literalmente estoy más cómodo sobre la moto. Se convierte en, esto es una pasión, las motos son una pasión, son un estilo de vida, es algo que te motiva.